Misionarios, precursores, vanguardistas, pioneros, atrevidos, exploradores, soñadores, intuitivos, valientes, metódicos, emprendedores, adelantados, guías, inventores, observadores, inquietos, sobresalientes, optimistas, descubridores, modernos, renovadores, apasionados, originales, perfeccionistas, fundadores, curiosos, delanteros, investigadores, capitales, entusiastas, creativos, innovadores. Cuando encuentras tu camino, no hay vuelta atrás. Pues esos somos los chalados que conducimos vehículos eléctricos y que lo hemos puesto en marcha, pero gracias al amparo también de empresas que nos facilitan la energía, como es, en este caso, Iberdrola. Y hoy está con nosotros Carlos Bejerra, director de Movilidad Verde en Iberdrola. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Traigo algún soporte físico también conmigo. Muchas gracias por contar conmigo, Marc. Un placer estar con vosotros aquí. Empiezo con la propuesta que mi amigo Daniel Ganser hace. Voy a introducir un poco de perspectiva, primeramente en la reflexión. Hace acerca de cuál es la edad del petróleo. Es interesante alejarse en el tiempo y ver que la edad del petróleo va a tener una duración de apenas 300 años. Y que estamos, nos ha tocado vivir en esa época, ¿no? Pero es incuestionable que la disponibilidad de viento, la disponibilidad de sol y de agua hacen el recurso natural infinito, infinitamente disponible y absolutamente arrollador en el tiempo si nos separamos un poco respecto de la propuesta y de la edad del petróleo. Es verdad que se ve rápidamente así, pero esta reflexión tiene detrás de sí una gran complejidad, porque los distintos sectores energético, automovilístico, petrolífero, evidentemente, para obtener esta transformación necesitan operar también grandes cambios. Y, por lo tanto, bueno, pues tienen que ocurrir todavía muchas cosas. Hace 20 años Iberdrola tuvo una visión y creó, junto con otros promotores, una empresa que fue núcleo semilla de todo lo que fue posteriormente el desarrollo eólico, no solamente en España, sino yo diría que incluso en el mundo. Esa empresa evolucionó básicamente hacia dos grandes compañías, una Iberdrola Renovables y otra Acción a Energía, que hoy en día son líderes mundiales en ese sector. Esa semilla, pues desde entonces, en estos 20 años, han ocurrido cosas como, por ejemplo, sorprendentes, que Iberdrola ha desmantelado 3.000 megavatios en centrales de fuel y de carbón, es decir, centrales que se han cerrado o se han desmantelado. En ese mismo tiempo, Iberdrola ha levantado, ha construido 6.000 megavatios en España de parques eólicos, 14.000 megavatios en el mundo, es, como se ha dicho en el anuncio, que no me lo esperaba, muy bien, muy buena introducción, líder mundial en energía eólica. Y os doy el dato de que en el primer trimestre del año en curso, del año 2014, Iberdrola ha producido el 90% de su energía libre de emisiones. Son datos que realmente son muy significativos. Yo a veces me pregunto si hace 20 años, porque he tenido la suerte, en cierto sentido, de vivir personalmente esa transformación y ese compromiso de Iberdrola en las energías renovables y en la energía eólica. Y yo me pregunto que a veces que si a un ecologista radical hace 20 años le hubieran dicho que esta transformación se iba a producir, es decir, que una compañía como Iberdrola iba a transformarse de esta manera, probablemente no se le hubiera creído. O si le hubieran dicho que quieres que hagan las compañías eléctricas ahora hace 20 años, probablemente no hubiera sido tan ambicioso como la realidad ha resultado ser posteriormente. Bien, pues esa es la transformación de Iberdrola y es evidente que estamos comprometidos, Iberdrola está comprometida en colaborar en la transformación del sector del transporte y lograr la electrificación del transporte. Y para eso, pues, tienen que ocurrir, como he dicho antes, muchas cosas. Iberdrola es la compañía, si cambiáis la transparencia también, es la compañía eléctrica que más invierte en innovación en España. Y es una compañía que, como se ha dicho, no tiene ninguna duda su compromiso hacia la sostenibilidad. Pero tienen que ocurrir cambios culturales también. Yo a veces también me pregunto que, de la misma manera que hace 10 años, sería difícil pensar lo que ocurre ahora, que es que no se puede fumar en los restaurantes, no se puede fumar en las empresas. Solo hace 10 años eso culturalmente no estaba asumido por el público en general. Pues yo estoy convencido que la transformación cultural que necesitan las ciudades también va a ocurrir de esa manera. Dentro de 10 años no vamos a creernos que actualmente haya vehículos echando humo por las ciudades y esto va a ocurrir, aunque realmente todavía vamos a necesitar un recorrido para que ocurran. Necesitamos cambiar las flotas de reparto de las ciudades, necesitamos que los autobuses urbanos empiecen a transformarse en autobuses eléctricos y esto está empezando a ocurrir en España ya. Entonces, Iberdrola contribuye a la electrificación del transporte, primero suministrando a los conductores de vehículos eléctricos energía verde, energía renovable, y por eso tenemos este producto. Pero incluso el mix energético de Iberdrola, en este momento, y repito, haciendo referencia al primer trimestre, por ejemplo, de 2014, resulta que tiene unas emisiones específicas asociadas a ese mix de 21 gramos por kilovatio hora que se ha producido, cuando la media en España en el 2013 fue de 172 gramos de CO2 por cada kilovatio hora que se ha producido. Es decir, que evidentemente aportamos nuestra energía eléctrica a la electrificación del transporte. Pero, como hemos tenido también en el pasado visiones y sueños, también soñamos que el futuro de la movilidad eléctrica tendremos un papel activo. Y nos imaginamos a los usuarios de vehículos eléctricos, de la siguiente manera, nos imaginamos a los clientes particulares, tenemos 13 millones de clientes en España, y, obviamente, no podemos dejar de suministrar no solamente energía eléctrica, sino soluciones energéticas, entre las cuales, evidentemente, están soluciones para la recarga de los vehículos eléctricos. Y nos imaginamos esta solución, pues, porque nos imaginamos a una compañía como Iberdrola dando acceso a los usuarios de vehículos eléctricos a la recarga. Y, por eso, creemos que este cliente doméstico no necesitará tener un contrato por el cual tenga solucionado de forma integral sus servicios de recarga. Podrá recargar con ese contrato en casa, tendrá un punto de recarga, tendrá energía vinculada o no vinculada a ese punto de recarga, porque nosotros vendemos soluciones de recarga no necesariamente vinculadas a un contrato eléctrico con Iberdrola. Pero nos imaginamos que la recarga en el hogar será compatible con el mismo contrato con la recarga en lugares públicos, en aparcamientos públicos o en centros comerciales, en restaurantes, sin necesidad de tener contratos distintos. Nos imaginamos que esos clientes podrán recargar en los puntos de la red Iberdrola y en los puntos de recarga de otros clientes, sin necesidad de cambiar de contrato, de la misma manera que una tarjeta de crédito puede sacar dinero de distintos cajeros automáticos o un cliente de telefonía puede hablar con clientes de distintos operadores. Qué bien que os imaginéis todo esto, Carlos, perdón, interrumpa para... Recordad de dar un tiempo para los demás y para que te podamos formular alguna pregunta. Que es fantástico esto que estáis haciendo, os damos la enhorabuena, os animamos a que os lo imaginéis más fuerte todavía y que os deis cuenta que ya, bueno, algunos ya lo estamos haciendo y de hecho estamos utilizando vuestro suministro eléctrico para recargar nuestros relículos. Luego, contemplemos esto como una realidad. Hay tantas preguntas que podemos hacerte más allá de también consultar, incluso ese acto de fe que hacemos todos los días o todos los meses cuando apagamos la luz y nos creemos que realmente hemos consumido lo que hemos consumido, porque de momento ha sido ese acto de fe que hemos hecho con vosotros. Pero es, sí, perdóname un segundito, es animaros también y a que tengamos presente, que me consta que lo estáis haciendo también, la posibilidad de que los usuarios generemos energía limpia y renovable también y formemos parte del conglomerado, en este caso de lo que es la empresa Iberdrola, para sumarnos a una generación limpia y renovable para el autoconsumo y también para nuestro desplazamiento, como ya se está haciendo en otros países. Me consta que estáis mirando esto también, ¿verdad? Sí, bueno, no me has dejado terminar, pero no solamente nos imaginamos ese futuro, sino que ya lo tenemos presente y déjame terminar entonces, porque ya estamos aportando soluciones de recarga y soluciones de interoperabilidad. Precisamente la primera solución de interoperabilidad en España se ha presentado esta semana junto con Ibil para que los usuarios de Pamplona y Vitoria puedan recargar indistintamente con la misma tarjeta en las dos ciudades sin necesidad de cambiar de cliente. Y efectivamente, a veces, hay un falso debate entre las grandes eléctricas y los supuestamente interesados en las instalaciones fotovoltaicas en régimen de autoconsumo. Iberdrola es partidario de las energías renovables, como acabo de demostrar y como acabo de describir, y no solamente es partidario, sino que aspiramos a también aportar soluciones de autoconsumo a los hogares españoles y a nuestros clientes, y por lo tanto ya estamos posicionados para dar esas soluciones. No nos oponemos, ni mucho menos, al contrario, a que en los hogares haya autoconsumo y haya instalaciones de energía distribuida, porque el futuro vemos que va por ahí. Otra cosa es la coyuntura del sector eléctrico español, ahora que tiene que primero resolver problemas que ha heredado del pasado y, evidentemente, en el futuro habrá mucha más energía renovable proveniente del viento y del sol. Tenemos una pregunta de la sala. Bueno, a mí me llamo Alberto y me gustaría saber si todo lo que dicen es real, ¿por qué han ayudado a poner la tarifa de respaldo para que tengamos que sacar nuestras células fotovoltaicas de los techos? Porque está apoyada por las eléctricas. Estamos hablando de movilidad eléctrica, no quisiera yo ir a un debate distinto. Es directo, es directo. Pero sí, 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 no hay ningún problema. Es decir, es por una razón de justicia. ¿Te ves forzada a decirnos lo que es la tarifa de respaldo para los que no estamos familiarizados con ello? La tarifa de respaldo es la tarifa que figura en la nueva legislación acerca de las energías renovables y que, digamos, el Gobierno establece para aquellas instalaciones de energía fotovoltaica domésticas que deben pagar como peaje adicional los productores de energía fotovoltaica en los hogares. ¿Por qué? Por una cuestión de justicia. Porque todos los demás usuarios también están pagando esa cantidad. Es decir, que los costes del tener acceso a un contrato eléctrico de una compañía y estar conectados al sistema conlleva el tener que sufragar a todos los usuarios unos costes. Los costes de la energía consumida, pero también los costes fijos del sistema. Y también todas las primas, impuestos y costes adicionales que el sistema impone a todos los consumidores, o el sistema o el Gobierno, en este caso, impone a todos los consumidores de energía eléctrica. Sería injusto que todos los usuarios tuvieran que pagar los peajes de disponer del acceso al sistema eléctrico general y los que no tienen, y los que tienen una instalación fotovoltaica en casa estuvieran exentos de pagar eso, pudiendo además disfrutar de las ventajas de estar conectados al sistema. Por lo tanto, es una razón de pura justicia entre todos los usuarios. Carlos, tengo que... Córtate, el tema de renovables es que es interesante, pero quizás no es el foro. Hombre, sí que es el foro, si quieren vender coches eléctricos deberíamos poder cargarlos en nuestra casa a un precio. Pero vamos a un retraso y las que tenemos que acceder un poco, ¿vale? Pero no deja de ser muy importante, y somos muchos los que pensamos que debemos de fomentar la energía renovable y que el ciudadano contribuya a esa generación y seguirán adaptando los discursos. Y no compramos esa explicación. Podemos hablar después en la... Además, tenemos un momento para el debate al final, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. Ok, voy a decirlo de nuevo. Es electric, pero cuando necesito ir más lejos, se usa gas. Por favor, me diga si entiendes. No, 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 no. Es como... ¡Comborra! El Chevy Volt, advanced tecnología, realmente avanzada. Gracias por ver el video.